Aunque te alejes para olvidarme No lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos No es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me haces sufrir No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No te hagas más Porque te quiero Porque te abono Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella te lleva mi último lento Con que te canta mi corazón No me hagas menos y en donde me vayas No me desprecias No me hagas más Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día donde te encuentres Pero algún día donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva mi último lento Con que te canta mi corazón Me duele el alma y me duele el alma Yo me duele el alma y me duele el alma En mi soledad Yo me duele el alma y me duele el alma Yo me duele el alma y me duele el alma